La educación se transformó en el espacio codiciado de todos los fondos de inversión que pululan en el mundo. Esto va a tener un impacto que todavía no podemos reconocer cómo será. Y lo que no puede cambiar, creo yo, es la responsabilidad indelegable del Estado para garantizar el derecho a la educación pública en todos sus niveles. Las universidades se tienen que preocupar cada vez más por garantizar y promover la libertad de pensamiento y de expresión en las universidades.